Yo vi la noche dormirse en tu playa con la suave alegría de tu brisa y vi de pronto nacer la sonrisa de una ciudad de luces y murallas Cartagena, heroína del mar que vertió en libertad su seco bella una lágrima grande es tu mar bella con el agua y la sal de tu llorar Cartagena, mi Cartagena de cartucla y así que me da pena Cartagena, mi Cartagena de cartucla y así que me da pena con el suave baimen de tu espalda y el hondulado piso del caribe el escenario tropical se exhibe con el contagioso ritmo de cadera Cartagena, mi Cartagena de cartucla y así que me da pena Cartagena, mi Cartagena de cartucla y así que me da pena Tantos años ligados a la historia que han forjado en libertad con patrimonio de la humanidad para así perpetuado y así que me da pena Cartagena, mi Cartagena de cartucla y así que me da pena Cartagena, mi Cartagena de cartucla y así que me da pena Cartagena, mi Cartagena Cartagena de cartucla y así que me da pena